Aguante Está bien Jack, hagámoslo de nuevo Yardo, ocupate de ellos Yardo, ocupate de ellos Yardo, ocupate de ellos Yardo, ocupate de ellos ¡Vamos! Podemos salir por aquí Bueno, al menos quedaron unos divis sin corromper ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Ya casi! El edificio de la centrífuga está adelante Un momento, hay un rezagado Nos alcanzaron No por mucho tiempo Ya, trampa de descarga No queda ninguno ¡Entremos! ¡Hay que abrir esto! Bien, ya entramos ¿Dónde diablos están las balizas? ¡Revisen las cámaras! No funciona ¡Miren quién es! ¡Mierda! ¡Hay más! Chicos, miren, las balizas se metieron en la cápsula Sí, pero ¿cómo la sacamos? Podríamos acercar el brazo Aquí hay una plataforma Vale la pena Es increíble que esa chatarra aún funcione Pero no disminuye la velocidad ¡Eh, robot! ¿Qué hiciste? Esta cosa es más vieja que tú, hermano Jack no hace milagros ¿Y qué hay de un freno de emergencia? Bueno, hay unos controles en la base ¿Qué hiciste? Ya, se activaron ¡Eh! ¡No hay diferencia para mí! ¡Eliminemos todos los errores! ¡Me hirieron! Yo te ayudo ¡Aguanta! ¡Llego enseguida! ¿Estás bien? Bien, ahora detengamos esta cosa ¡Ayúdame! ¡Debemos tirar juntos! ¿Qué demonios? ¿Por qué no se detiene? Se dañaron los frenos ¡No lo sé! ¡Lo hablamos luego! ¡El encambre! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ay, por favor! Granada de fragmentación en camino ¡Oigan, estoy en problemas! ¡Me llevaré eso! ¡Me llevaré eso! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Tienes más! ¡Sí! ¡Bienvenidos a la licuadora! ¡Granada de fragmentación en camino! ¡Tiene una granada! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Bonad! ¡Lanzando granada! ¡Sale granada! ¡Sale granada! ¡Qué tengo! ¡Soyan detectado! ¡Supremando! ¡Jack, trampa de descarga! ¡Granada de fragmentación en camino! ¡Necesito ayuda! ¡Bomba va! ¡Bomba! 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 ¡Jack, trampa! ¡Cuidado, va más rápido! ¡Chicos, por aquí, un raptor! ¡Ay, mierda! ¡Elimínenlo! ¿O... no? Bueno, igual funcionó, ¿eh? Isa, necesitamos que Jack compruebe que las balizas están bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Jack, dime que las balizas están bien. Menos mal. Paddock, Bird, las balizas están seguras. Son muchísimo más grandes de lo que imaginé. No creo que haya lugar para todas en el esquife. Haré que mi gente las transporte. Bien, pero Delta, necesito traer una cuanto antes para poder calibrarlas con nuestra red de nueva idea. ¿Pueden encargarse? Sí, yo lo llevaré al esquife. ¡Vaya! ¡Esto sí que pesa! Muy bien, Bird. Estamos regresando. Paddock, envía a tu gente a buscar el resto de las balizas cuando puedas. Delta, volvamos al esquife. ¿Sí? 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 Saben, si Paddock va a enviar gente aquí, deberíamos eliminar al resto del encambre. Ya perdió a muchos de este día. Sí, lo siento. Yo no creo que sirva en la lucha ahora mismo. No te separes de mí, compañero. Yo te cubro. Ve al otro lado. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿ ¿Estás bien? ¡Muy bien! ¡Vamos! Sí, tú ve adelante. ¡La tormenta no mejora! ¡De hecho, empeora! ¡Qué mal! ¡Volvamos a ello! ¡Muy bien, Delta! ¡La salida está del otro lado! ¡Muy bien! ¡Delta! ¡La salida está del otro lado! ¡Muy bien! ¡Tenemos un encambre! ¡Ve atrás de esas cosas de arena! ¡Se llaman fulguritas! ¡Sí, claro! ¡Como sea! ¡Eliminado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Destruye esas torretas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bomba va! ¡Todo despejado! ¡Vamos, adentro! ¡Ay, mierda! ¡La puerta está soldada! ¡Jack, destruye la puerta! ¡Rápido! ¡Y obviamente otra vez se acerca el enjambre! ¡Pues los contendremos! ¡Bomba va! ¡Bomba va! ¡No! ¡Mierda! ¡Tenemos a ellos! ¡Y tienen bastiones! ¡No por mucho tiempo! ¡A ellos! ¡Eliminados! ¡Se abrió la puerta! ¡Todos adentro! ¡Vamos! ¡Mierda! Bien, el esquife no está lejos. Sí, para ti es fácil decirlo. J.D., ¿cómo está la baliza? No tiene daños. Eso es lo que importa. Cuento contigo para que siga intacta. Sí, sí, claro. Así es el destino. Sin presiones. ¿Oyeron? La tormenta casi acaba. Sí, cuando ya la atravesamos. Vamos, verifiquemos el esquife. ¿Faz? ¿Del? Alguno que vaya al otro lado. Vamos, Delta. Regresemos al esquife. ¿Sabes, Kate? Eres muy buena con esto de liderazgo militar. No intento ser buena en nada. Sí, por eso eres buena en eso. Cuando terminemos de echarle flores al acabo, podríamos decidir si volvemos directamente al aeródromo o no. Faz tiene razón. Perdón. Ay, cielos. Eso me dolió en el alma. Por suerte no sucede muy seguro. Hay algo que no entiendo. Este nunca fue territorio de la URI. ¿Por qué desarrollarían un programa de martillo del alba tan cerca del límite con la CGO? Tecnología Vascari, camarada. Es lo que nos caracteriza. Inventamos el transistor, el microchip. Claro que mientras nosotros hacíamos del mundo un lugar más civilizado, nuestros vecinos inventaban tanques, rifles y misiles. Supongo que la URI se mudó aquí. Dieron unas instalaciones bonitas y dijeron, hola, ¿qué tal? Nos quedamos con esto. Gracias. Piensen, ¿cuál es el lugar más retorcido para construir tu superarma? Justo en el límite con tu enemigo. Brillante, sin dudas. Muy bien, muchachota. ¡A bordo! Muy bien, en marcha. Oigan, ¿podrán los nómadas de Paddock llevar de regreso el resto de las balizas? Sí, y yo me preguntaba lo mismo. Parecen bastante rudos, pero este desierto no perdona a nadie. Bert confía en Paddock, nosotros en Bert. Y por relación transitiva, confiamos en los nómadas de Paddock. ¿Relación transi... transi qué? Libros, FAS. Tienen letras y conceptos valiosos. Sinceramente, no lo sé. ¿Qué tal si confiamos en Paddock y en sus nómadas hasta que nos den un motivo para dejar de hacerlo? Hasta ahora no lo han hecho. Me parece bien. No lo han hecho. Espero ir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No creen que tenga que ver con... ¿Con cuando recuperaron a su reina? Sí, sé que sí. Y solo empeorará si no logramos colectar el martillo de nuevo. El aeródromo está justo enfrente. Atraca el esquife tan cerca como puedas. Pesa mucho. ¡Nos volvemos a encontrar! Llevemos a esta cosa a Berth. ¡Detrás de ti! Paddock, ¿dónde está Berth? Me estaba contando acerca de la nueva modificación que le hizo a tu pequeño amigo robot. Me aburría, así que vine aquí. ¡Deberíamos descargar esta baliza de apuntado ya! ¿Y crees que eso salvará el mundo? Berth, llegamos con la baliza. ¡Excelente! ¡Nos veré a la vuelta! Espera, si Berth volverá a nueva ethyra con la baliza, ¿cómo regresaremos? Si hubiera un Rayven cerca, podría llevarnos a casa. ¡Ay, no! ¿No chocaste en el entrenamiento? Tuve un pequeño contratiempo. Tan, coloca la baliza de apuntado. Enseguida me encargo de ella. ¡Claro! ¡Ah, esto servirá! Oye, Berth, ¿podemos hablar? Sí, mira, chico, tienes que ir a lanzar un cohete. Y yo debo regresar a nueva ethyra. Sí, claro, por supuesto. J.D., estamos.